Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen shish 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 Los limpiadores del bus hacen shish 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 por toda la ciudad La gente del bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipipi, 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 pipipi La corneta del bus suena pipipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van hua 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 Los bebés en el bus van hua 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 por toda la ciudad Las mamis en el bus van shh 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 Las mames en el bus van, shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, 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 Gracias por ver el video.